con Wendy Guevara. A ver, Wendy Guevara, hay varios temas. Lo primero, dio el Pedrito Solazo. Resulta que ayer estaba presentando una nueva serie de la plataforma de Prime Video de Amazon y en lugar de decir de Prime, ¿qué crees que dijo? De Vix. Sí, y es que como eso sí se lo permitieron hacer, porque acuérdate que Televisa tiene muchos negocios con Prime Video, ¿no? No, sí, hacen muchas series en este, ¿cómo se llama? En Sociedad. Y entonces, correcto. Entonces la dejaron hacer este anuncio, pero pues es que, a ver, mi Wendy viene diciendo Vix pues cada dos segundos. O sea, lleva meses literalmente diciendo Vix, 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 Vix. Y pues sí, al hacer un en vivo, ahí el riesgo es que lo hacen en vivo, ¿no? Y además ella no tiene una experiencia como conductora. Si teniendo la experiencia te puedes equivocar, o sea, ya lo vimos con Pedro Sola y con tantos, ¿no? Este, ahora imagínate, siendo su primera conducción en vivo de este tipo de alfombras y todo, pues sí, dió el Pedrito Solazo. Ahora, yo no sé qué tanto, o sea, los de la marca que tanto se enojen, ¿no? Cuando pasa esto, porque pues le están pagando una gran cantidad de dinero para hacer el anuncio y se equivocó. Pero fue en vivo. Sí, era en vivo. Porque bueno, grabado, pues lo corregí. Sí, lo puedes corregir, es que era en vivo, por eso te digo, como no tiene la experiencia, pues se metió las patas. Metió las cuatro. Ajá. Bueno, por otro lado, ¿qué crees? Que resulta que hay una denuncia masiva en redes sociales a los papás de Wendy Guevara. Cuando Wendy empezó a tener este éxito impresionante dentro de la casa de los famosos, empezaron a salir muchas tiendas virtuales que nada tenían que ver con ella, de vendiendo playeras. O sea, empezaron a sacar del Team Infierno, o solo de Wendy, en Mercado Libre y en Marketplace. Hay que aprovechar el momento. Sí, y en Marketplace y en Mercado Libre estaba todo así abarrotado, ¿no? Y la familia se dio cuenta y dijeron, ay, nos estamos perdiendo de esta parte del pastel, ¿no? Eso es lo que seguramente pensaron. Y entonces ellos hicieron la tienda oficial, que de hecho yo vi las playeras, y la verdad es que las playeras de la familia de Wendy eran las más feas de todas. Estaban mucho mejor las que no eran oficiales. O sea, la mercancía estaba mucho mejor. Pues alguien que se dedica, ¿no? Exactamente. Todo el tiempo a hacer camisas y todo eso. Entonces las de la familia estaban bien feitas, la neta. Pero eran las oficiales. Eran las oficiales, pero de esas que salieron baratas, 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 y que entre más saquemos lana, mejor. Y bueno, pues empezaron a hacer lo del envío. Obviamente ellos no tienen la experiencia de hacer esto. ¿Y qué pasó? Que terminaron quedando mal. En nuestro grupo de Facebook ya hay varias denuncias. En nuestro grupo hay varias personas que han estado publicando que a ellos nunca les ha llegado la mercancía. Y ya ha pasado más de un mes, mes y medio. Segundo, ya cerraron la tienda. O sea, todas esas personas, les tengo una noticia. Todas esas personas que están esperando su playera, no la van a recibir. No la van a recibir porque la familia de Wendy Guevara ya cerró la tienda y no respondió a todas esas personas que quedaron pendientes. Pues para mí, eso aquí en China, en Japón, en donde quiera, se llama robo y fraude. Entonces, yo creo que aquí la verdad, Wendy Guevara tendría que salir y hacerse responsable de esto. Porque a la gente no se le puede estar robando nomás. Porque sí, porque es su familia. O sea, por eso la gente creyó en ellos. Era la parte oficial, ¿no? Lo anunciaron como la parte oficial. Sí tiene que responder Wendy Guevara qué pasó ahí. Contra esas playeras. O sea, ser su familia es su imagen. Claro. La que estaba en las camisetas. Que no llegaron. Entonces, hay una cantidad de denuncias enorme, insisto. Esto empezó desde hace días en nuestro grupo de Alexito Zúñiga y sus paranduleros. Así se llama el grupo de Facebook, por si quieren seguirnos. Y ahí empezó la gente a decir, oigan, a mí no me ha llegado, a mí no me ha llegado. Oigan, yo ya tengo un mes. Oigan, yo ya esto. Y pues no les ha llegado la mercancía. Ahora, otra polémica. Este, Wendy, pues mira, ha sido, como yo te decía hace unos días, muy criticada por el mismo ambiente de actores de Televisa. Sí. Los actores de Televisa están bastante molestos con el hecho de que le den un personaje importante cuando a ellos no les dan personajes importantes y llevan años partiéndose el alma en los foros de esa empresa. Ellos se preparan, ellos toman cursos, toman talleres, invierten tiempo, es su vocación. Y bueno, no solo esa es la molestia en el mundo del entretenimiento. Hay un mundo también que está un poco enojado, que es el mundo trans. Y es en el caso específico de Libertad, en este caso. Libertad antes Armando Palomo. Exactamente. Para los que no la conocen. Libertad, que se ha ido cambiando el nombre, creo que se llamaba Libertad Aristegui, algo así. Sí, ¿verdad? Y entonces Libertad dice que Wendy Guevara no es quien está abriendo y quien está cambiando el discurso de las mujeres trans en este país. Ella dice que fue primero ella, que ella fue primero, que le costó ir a la cárcel, porque la culparon de usurpación de identidad, ¿te acuerdas? Sí. Cuando la metieron a la cárcel, porque las identificaciones todavía no se podían cambiar, ¿no? Aparentemente. Y entonces dice que ella abrió esta brecha y no. Wendy, ahora yo difiero un poco, porque pues a mí me tocó entrevistar en aquella etapa, hace más de 20 años a Libertad. Y Libertad nunca fue tan clara en su cambio de sexo. Nunca tomó una postura, ¿no? No. Bromeaba mucho. Siempre era muy ambigua. Y la que bromeaba mucho era esta Carmen Salinas, ¿no? O sea, Carmen bromeaba con eso, pero no era de, claro, ahora soy mujer y quiero que me digan Libertad porque soy mujer. No es cierto. Yo no recuerdo. Es que ni siquiera la Wendy. La Wendy dice a mí, díganme como quieran, no tengo ningún problema, hombre, mujer o quimera. Exacto. Y aparte, pues yo creo que también hay gente como Alejandra Vogue. Más bien. Alejandra Vogue. Este, que también abrieron este espacio, ¿no? Una vez me reclamaron y me decían, ay, pero de Francis también. Claro, también Francis abrió en el sentido de la comunidad, ¿no? Pero según lo que yo sé, Francis no era una mujer trans. Pero tampoco era, es que ninguna es activista como para decir, yo defiendo. No. Simplemente, pues, hasta le sacan provecho, ¿no? Comercialmente a su sexualidad, digamos. Sí, a su transformación. Y bueno, pues, ese es el caso, entonces, de Wendy Guevara. Pues, escándalo por todos lados. Acá nos dicen que Francis... Esto se llama fama, Wendy. La que abrió primero fue Francis, dice Fabiola Mendoza. Pero Francis era travesti. Era travesti y... No transexual. Ajá. Sí, es una cosa muy diferente. Pero te digo, ni la misma Wendy se define como mujer. Exacto. Wendy dice claramente, yo no soy ejemplo de nada. La etiqueta se la han puesto los demás, no ella. Exacto. El reclamo no tendría que ser para ella. Y Libertad tampoco nunca defendió nada. No. Y...